Estimados servidores públicos progresistas, tu amiga de siempre, Glorimar Falcón te invita a participar de esta elección especial este próximo miércoles 24 de agosto, en horarios de 3 de la tarde a 9 de la noche. No olvides votar por la número 3 en la papeleta, Glorimar, Glorimar Falcón, una líder responsable, con experiencia y con capacidad profesional. Su centro de votación está debidamente asignado a cada región educativa, recuerde y lleve consigo su talonario no más de 30 días o certificación de empleo. Además, recuerde que es importante validar su identidad, por eso no olvides llevar tu licencia de conducir, tarjeta de identificación de la agencia, pasaporte o su tarjeta electoral. Con Glorimar Falcón, avancemos unidos. Yo voy a votar por la número 3 en la papeleta, Glorimar, Glorimar Falcón. Yo voy a votar por la número 3 en la papeleta, Glorimar, Glorimar, Glorimar. ¡Gracias!